¡Noooo! Madre mía, no se lo cree, no se lo cree nadie No se lo cree nadie No se lo cree nadie ¡Hey! ¿Qué pasa chavalada? ¿Cómo eso? Bueno, quedan 11 minutos para el mantenimiento del servidor La partida que probablemente hayáis visto el día ayer Ha quedado un poquito regulinchi Y me ha quedado ese mal sabor de boca Vamos a ver si somos capaces de, con este buen hombre Ya no sé Si la sensibilidad, si es que soy manco O qué es lo que pasa Pero vamos a intentar hacer una buena partida Por lo menos quedar positivo Porque la de antes ha sido un poquito cacota Si un poquito cacota o un poquito muchito cacota Pero bueno Se hace lo que se puede, chavales Estamos a tope Vamos a ver Vale, vale, vale He dejado muerte por equipos La verdad que no pensaba grabar más Pero digo, coño Quedan 10 minutos La partida son 10 minutos Así que estamos Justo en el límite Aquí si cogemos un buen spot Nos hacemos la partida Pero claro, hay que coger un buen spot Para poder hacer unas buenas kills Un buen spot, por ejemplo, es aquí Pero claro, con esta facción Y con gente Con ese aim Pues poca hostia se puede hacer Jesucristo Madre mía Ya está esto lleno de Está esto lleno de gente con Con snipers Con silenciador y toda la pesca Sí, míralo Mira macho Mira macho Vamos, vamos Esto no puede quedar así Me pillo otra arma, eh Que a mí me da igual Que yo estoy muy loco Eh, como ha saltado Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Barrera Bio Traje de camuflaje Vamos a seguir con Con lo que tenemos Vamos a concentrarnos Un poquito Vale, a ese se lo acaban de cargar Por ahí Vale Me he hecho dos kills ¿Por qué no me dejaba esconderme? Hostia, es que petardazo Ha pegado aquí uno ¿Por qué no me ha dejado esconderme, tío? Vale, aquí viene uno, eh Por detrás me ha metido un cebollazo Que te cagas Es que claro Yo soy Aquí ahora mismo Soy el corderito Soy el corderito Entonces yo voy a hacer así Y voy a hacer así Y a ver qué pasa Y a lo mejor hay uno aquí Pues que me va a meter un cebollazo Que efectivamente No le he hecho nada Con la granada Hay armas que No me sé yo todavía O sea que no tengo desbloqueadas Yo creo Vamos a ver qué pasa con ellas Porque claro El pavo este que hay aquí Está aquí haciéndose el guay Intentando matar a la peña Y mira, tronco Pues muy bien Todo lo que tú quieras Pero aquí vengo yo A lo yolo Vale, me cargo a ese Eh Eh Que se ha metido uno aquí Me cago en todo Quería matar Eh, le he matado Le he matado Pero bueno Pero que soy un crack ¿Le hago algo con la granada? Yo creo que no, ¿no? Me toqué guardar aquí como sea Es que cuando hace el segundo salto Yo creo que es basura Cuando hace el segundo salto Es auténtica basura 100% confirmado ¿Dónde están las peñitas? De aquí Vale, vale Va, me mata lo otro Tío Es que si Si vienen de dos en dos Pues no puedo hacer nada Ojo, nivel 15 Pero como he subido Dos niveles La basura esta A la vez Vale No tengo pruebas Pero tampoco dudas De que aquí va a venir alguien Y me va a rematar la cabeza Míralo Aquí hay un pavo ¿Qué está haciendo este? ¿Por qué no se muere? Vale Vamos a tirar eso por ahí Por si acaso ¿Qué? Digo, he visto He visto Os juro que de De esquinazo O sea, ahí con el rabillo del ojo He visto que había un pavo Y aquí arriba otro Míralo Este de aquí Este de aquí Lo he visto yo Vamos a ver si podemos Tirar ese ahí Y mientras se guarda ahí Le metemos un headshot Madre mía Esto no es como empieza Vale Este es un crack Este es un crack Hay que ir con este Salve rey Salve rey De momento A pastar Puedo usar Eso Ahí estamos Que se lo encuentre ese Asistencia de daño Claro que sí Claro que sí Crack Y yo aquí Un poquito A chilear ahora Pero ¿Por qué la gente Se mueve tan sumamente rápido? Hay algunos Que culebrean Como un demonio ¿Eh? Hay algunos Que culebrean Como un demonio Es la hostia Necesito un poquito De vida Si no me das vida No puedo hacer nada Si no me das vida No puedo hacer nada Y ese No llevaba nada No llevaba nada De vida Y aún así Me ha matado Soy un noob ¿Por qué la gente Se mueve tan rápido? Es que es imposible Si le bajo la Si le bajo la sensibilidad Es completamente imposible Matar a nadie Esos que se mueven Como una culebrilla Hijo de puta Que susto me ha dado este Vale, vale, vale Las culebrillas Necesito matar culebrillas Vale, vamos a tirar eso ahí No sé si me ha dado Para matar a ese Sí, sí, sí Vale, vale Pues había un logro Que todavía tengo pendiente De la última vez que jugué De matar a tipos Con drone incendiario Fíjese usted Lo que hace que no juego Que no tengo ni el logro De drones incendiarios Bueno, vamos a tirar eso ahí La verdad es que están saliendo De aquí del respawn este Le he dado, eh Le he dado Doble, doble No No Madre mía No se lo cree No se lo cree nadie No se lo cree nadie No se lo cree nadie Tercero Madre ¡Jesús nazareno! Solo nos falta ganar Me había venido El drone incendiario Ahí, vamos Me había venido El drone incendiario Mira, como esa granada Que voy a tirar ahí Totalmente aleatoria Está haciendo cosas Que no debería hacer Porque esto es totalmente Absurdo Y random Madre mía Menos mal que la gente Es malísima Si no Me hubieran reventado Pero a unos niveles He visto ahí uno Rojo, tío Pero ¿Debería ir con mi equipo? ¿Para que no me salgan Por la espalda? ¡Eh! Vale, vale Es que ahora van a saber Que he disparado por aquí Madre mía No le da ni una bala No le da ni una bala No le da ni una bala Y a ese que le he dado arriba Estaba uno de vida ¿Cómo no se ha muerto? Voy en positivo por lo menos 17-13 Nada, nada De locos De locos ¿Este por qué me está disparando Desde ahí? O sea, si es que le voy a colar Ahí una granadita ¡Ay! Va a tirar el dron Tío Ahí viene bien La habilidad esa Que es como un suicida ¿Sabéis cuál os digo? ¡Vamos, tías! ¡Muere! ¡Hijo de con las putas gafas, tío! ¡A quemarropa! ¡A quemarropa! ¡Oh! Ah, no Pensé que había sido la última Hemos perdido Y el servidor se reinicia En 3 fucking minutes Bueno, no pasa nada ¡No pasa nada! No pasa nada Neon, mejor jugador Vamos a ver cómo hemos quedado ¿Cuántas veces he dicho No pasa nada? ¡Ojo! 7 headshot 7 tiros a la cabeza Pero nadie me da miel Nadie me da miel Este Venga, vamos a enviarla a este Ya que a mí me ha enviado alguien aquí Un chisme de estos 7 headshot Pero bueno Pero escúchame 18-14 He quedado el segundo Sin tener ni puta idea Segunda partida Que juego desde hace Dos meses Fácilmente Estos son los videos Que me gustan a mí ¡Pim pam pum! Llegas Me ha faltado ganar Me ha faltado ganar Tarda en cargar la vida El SSD No sé si está muriendo No sé si es la gráfica ¿A vosotros os tarda tanto en cargar? Porque es terrible Es terrible lo que tarda este juego en cargar ¡Ojo, ojo, ojo! Bueno, 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 bueno Se pone Sirius Se pone Sirius Bueno, bueno, claro Y me dan cositas también para la 93R Vale, vale, vale Vamos a salir de aquí Porque ya no creo que deje partida Si se va a reiniciar el jugador Si no, ahora probamos a ver qué pasa Vamos a primer equipamiento Yo creo que me da tiempo ¿Qué me han...? La boca Vale Me dan cadencia Pero me quitan control Yo creo que no, ¿eh? Me quitan movilidad De momento... Nada, cargador vamos bien De momento Control de sacudidas al apuntar Bien Y control de retroceso Velocidad al apuntar Y estabilidad Eh... Vamos a dejar eso En este sí que vamos a meter aquí esta Y culata no tenemos todavía Y cargador tampoco Boca tampoco Vale Lo vamos a dejar así A puntito de subir de nivel Vamos a ver qué pasa Si le damos a jugar Yo creo que no dejará, ¿no? Combate a muertes, por ejemplo No se ha podido encontrar una partida Mantenimiento de sistema de matchmaking En marcha Vuelva a intentarlo más tarde Pues nada Aquí lo vamos a dejar Como veis Tengo las mismas monedas Pase de batalla No tengo absolutamente nada Porque no he jugado Nada más que estas partidas Quedan a 18 horas Por lo que... Eh... Ya no vamos a poder jugar Absolutamente nada Hoy A X Defiant Mañana jugaremos Pues no lo sé No lo sé mañana Si tendremos tiempo O no tendremos tiempo Pero sí que habrá más vídeos Habrá más vídeos Este lo estaréis viendo Imagino ya cuando esté La nueva temporada Veremos si puedo subir Un nuevo vídeo A lo mejor Subo dos Pasado mañana O mañana Para que bueno Pues uno sea el de la temporada anterior Y otro con el estreno de la temporada Ya breve, ya breve Es como me organizo Like Comentarios Os leo Chavalada Esas partiditas privadas ¿Os acordáis cuando jugábamos en Warface A ver quién hacía más muertes Con el del fibrilador? Pues puede que se vengan partiditas Además solo hacen falta 12 personas Que es bastante fácil de conseguir En un directo He llegado a 70 La locura de 70 personas Soy el fucking youtuber de moda Nos vemos Gracias Bromas aparte Se os quiere Besazos guapas Chao chao Chau Chau